Buenas Adelante Adelante, adelante, pasen ¿Cómo están? Hola ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Bien, muy bien acá ¿Cómo andan? ¿Me acompañas? ¿Cómo andan? Agitada Estamos con Manuela ¿Qué te sientes? Adelante Bueno, pasamos Así que Campaña agitada Corta, digamos, ¿no? Corta, muy diferente Uno que tiene Sus campañas encima Entiende Entiende que hay un cambio brusco Positivo Donde cuesta entender Muchos le van a costar Saber que estamos Tenemos las elecciones ahora El 2 de junio Pero bueno, ahí está el trabajo nuestro En las nuevas formas de comunicación En las redes sociales Sí Y sobre todo el... Como era antes El ir un poco al cara a cara Estar con uno, transmitiendo Es decir, ¿que eso se volvió ahora, digamos A hacer esas campañas de cara a cara? ¿O se perdió en algún momento? Creo que sí Creo que muchas veces se dejó en las grandes estructuras En la gran comunicación Con las pegatinas Con los pasacalles Y hoy estamos con otro contacto Nosotros estamos trabajando Con una base Muy, muy fuerte En nuestros candidatos Nosotros somos 15 candidatos En nuestros sublemas Todos tienen igual de importancia Más allá del lugar Y el cargo de la meteoría Pero... Cada uno con su propuesta Sí No son todas las ideas De Juan Manuel Holtz Somos todo un equipo Que tenemos diferentes pensamientos Diferentes... Diferentes géneros Y en el género Ahí está el secreto Y la conjunción Sí ¿Y cómo se hace para... Decís que son un equipo Y cada uno trae su idea, ¿no? Para determinar Que esto sea una propuesta De cara al ciudadano, digamos ¿Cómo se canaliza eso? Se canaliza con la escucha Primero escucharnos Primero que tengamos participación Motivación Trabajo en equipo Que es lo que También vamos a transmitir En el gobierno En la gestión Somos todo un equipo Tenemos no sé cuántos Cientos, miles de empleados Que somos todo parte de uno Somos todo parte de esta ciudad Todos estamos conectados Todos tenemos que dar lo mejor de uno Poner el corazón, la vocación Y eso ya lo empezamos a hacer en casa Lo empezamos a hacer en nuestro equipo En nuestro suplema Y a su vez va a ser parte del equipo de gobierno Claro Decías que ya tenés varias campañas encima ¿No? Esta vendría a ser cual Segunda, tercera, cuarta Yo la primera vez que participé activamente Fue, no sé A los 21, 22 años Ya ahí colaborando Repartiendo el folletito Sí Caminando No sé Ayudando Como militante De calle Después fui Creciendo O no creciendo Teniendo otras Otras funciones Me recibí de abogado Empecé a tener un rol más Como jefe de campaña Abogado De que llevaba adelante Las listas Las presentaciones Capacitación de fiscales Hasta que llegué a los 36 años Y entendí que era mi momento De tomar protagonismo En la política Donde fui candidato a concejal En el año 2013 Sí Ahí me acuerdo Mi primer gran calor De ver un cartel mío Claro En la calle Ver Impacta, digamos Impacta, impacta En lo personal Impacta Me impactó mucho No tiene su pudor Sí Y la exposición En los medios Todo, todo fue un crecimiento Hasta, bueno Llegar ahora con Con este Con este rol Candidato a intendente ¿Y qué fue cambiando En ese tiempo, no? Primero, bueno Al ver tomar la decisión A esa edad Decir, bueno, 30 y algo Decir, bueno, voy a hacer Una propuesta en Posadas En ese momento fue aconsejal Digamos, ¿qué sentís Que cambió en tu vida? Digamos, como para decir Bueno, ahora sí Tenemos la oportunidad De gobernar una ciudad como esta Y fueron varias cosas Primero la edad La edad La edad, el tiempo La experiencia A uno le va formando La gestión Tuve como delegado nacional De migraciones Tuve la responsabilidad De tener adelante La organización De muchas personas Las personas Las personas que integran El organismo Estar con los medios Estar con las propuestas Generando transformaciones Dentro del lugar Y ahora entiendo Que es mi momento Mi momento Como persona De asumir responsabilidades Ahora la responsabilidad Es para arriba Y para abajo Y para nuestra generación Las decisiones Que nosotros tomemos ahora Tengo 43 años Son para mis hijos Para mis padres Claro Para los padres de todos Y los hijos de todos Y para nuestra generación Creo yo que uno Tiene su tiempo Y hoy es el tiempo Para estar en este rol Para la municipalidad De Posadas Bueno, veremos Qué se irá en el futuro Cuesta en este cara a cara Que decís Cuesta convencer a la gente Cuesta establecer el diálogo Decir, bueno Porque la política tiene eso De que necesita persuadir Digamos, ¿no? Mira, cuando uno habla Al corazón Primero cuando entiende El corazón De la otra persona La comunicación Es muy fácil No hay un convencimiento Yo no vengo a convencer a nadie Vengo a dar el mensaje Que entiendo De mi corazón Para el corazón del otro Y también sentir Lo que siente La otra persona Muchas veces Uno no puede traer la solución Pero sí Empezar a demostrar Que hay un camino Que hay un lugar Para que construyamos La solución Entre todos ¿Hablas de contener Digamos, de alguna manera A la gente también? Contener Y que nunca tenemos Que perder la esperanza Esperanza Podemos tener Una ciudad sana Como es nuestro suplema En el amplio sentido Sí No solo en la cuestión De obras y servicios Sino en una población sana Que haya ese amor Hacia el otro Que haya ese respeto En, no sé Cuando hay una atención Al público De un comerciante Cuando hay que resolver La cuestión De un turista Cuando tenemos que manejar Cambiar esa energía Ese trato Que eso es A su vez Genera todo Un círculo virtuoso Un círculo armónico Y eso es lo que tenemos Que trabajar Más allá del trabajo Que hace cualquier intendente ¿De alguna manera Hablas de mejorar Algunas cuestiones De conducta social Digamos, ir más A lo valórico? Empecemos a trabajar Con la conciencia La conciencia colectiva Que si Generamos algún daño Al medio ambiente No estamos generando A nosotros mismos Empecemos a trabajar En las personas Como dicen La educación Tenemos que trabajar Mucho en la educación Tenemos que trabajar En el conocimiento En entender Que no somos individuales No somos No podemos Trabajar En forma Aislada Tenemos que trabajar Todo en equipo Y trabajar cada uno También en sí mismo Empezar a reconocernos A nosotros Como que somos Personas Y que somos personas Que tenemos que buscar Nuestra inocencia Nuestra pureza Para a su vez También eso transmitir Al otro Ahora En este contexto Que viene bastante duro ¿No? Sobre todo En situación económica Un país Que atraviesa siempre Estos procesos electorales Con mucha Energía y demás ¿Qué respuesta se da? ¿No? Porque el contexto Es complicado Y es duro Es duro Ir a un barrio Y encontrar Una familia Una pareja Que los dos No tienen trabajo Y que le dicen Yo quiero trabajo Y vos le decís Mirá Vamos a hacer esto Tal cosa Pero yo quiero trabajo Y es difícil Es muy difícil Eso Porque sabemos Que estamos En un contexto Nacional En un contexto Global Pero en el Hablando Hablando Siempre surge algo Ahí En una experiencia Ahí en el barrio Sol de Misiones 2 Encontramos ¿Sabes qué? Podemos empezar A trabajar De una forma cooperativa Con los propios vecinos Podemos generar Traer las herramientas Traer algunos recursos Ustedes ponen La mano de obra Que no sé Si va a ser La solución A todo el problema Pero si ya Genera Esa luz De esperanza Que te digo Que bueno Hay una actividad Obviamente Con una Retribución Económica Un paliativo Y ya empezamos A iniciar El camino A la solución ¿Cuáles son los Principales problemas Que ves de posadas? Yo creo que El gran problema Primer gran problema Que tiene solucionar La ciudad Es el tiempo El tiempo El tiempo ¿Cómo el tiempo? El tiempo Posada no tiene tiempo Para uno Arranca Arranca La administración pública A seis y media de la mañana Los chicos entran A las siete de la mañana El comercio Empieza a las ocho De la mañana Y después Todo termina Como a las ocho Nueve de la noche ¿Ves? Nosotros presentamos Una propuesta De horario corrido En el consejo deliberante Para que mediante Audiencias públicas Se discuta El horario de posadas Es decir Cambiar el horario De funcionamiento En realidad Más que el horario Es cambiar El concepto de vida Pensar que Tenemos que pensar En qué momento Tenemos para vivir Y qué momento Tenemos para trabajar Arranquemos Bueno Necesitamos tiempo Para vivir Necesitamos tiempo Para el deporte Para la familia Para la recreación Para el entretenimiento Que muchas ciudades Lo tienen Tienen a las cinco De la tarde Terminan las actividades Laborales Poder ya desprenderse De sus actividades Y tener una tarde libre Como tiene Tiene encarnación Termina a las cinco De la tarde Podemos discutir El horario de comienzo De las actividades Pero el horario De finalización De las actividades Principales Tiene que Dar un corte Para que podamos Hacer otras cosas Y a su vez Esto es También Muy virtuoso Porque va a generar Otro tipo de actividades Que los gimnasios Anden mejor La gastronomía Anden mejor Todo lo que es Recreativo Anden mejor Nuestra costanera Y sobre todo Que el ánimo Del posadeño Este mejor Lo que va a generar Que al otro día Cuando tenga que ir a trabajar Vaya a trabajar Mucho mejor Mucho mejor de adentro Y que esto vaya Generando Toda otra posada Es decir Un cambio de conducta Un cambio de vida Cambiar Porque es cambiar todo Digo Sector privado Sector público Morarios bancarios Inclusive en lo económico En vez de tomar Cuatro colectivos Que muchos toman Van a tomar dos colectivos Hay un cambio económico En cuanto al tiempo En vez de ir y volver Sabemos que Cada viaje Sobre todo Si hay que ir No sé Y también Miní Y también Guazú Que son los lugares Con más Alejamiento Digamos Del centro Pero también tenemos Una cuestión De mucha centralización En el centro De posadas Y va a generar Que tengan más tiempo ¿Por qué tenemos Que estar Todo el día Arriba de un colectivo Y tanto tiempo Fuera de De nuestros afectos De nuestra casa Cuando podemos Concentrar Por No sé Me parece El tema de la siesta Un tema que Lo podemos solucionar Fácilmente Bien Veo que tenés Algunas otras propuestas Pero antes En este segmento Tenemos un desafío Se trata de Hacer un dibujo A ver Que es lo primero Que se te viene en mente Primero tenés que Acá Guz Nos acerca El papel Y bueno Tenés que elegir un color También es importante Que elijas el color ¿Cuál elegirías? Y elegiría A la manito No puedo elegir más Así que No podés elegir más No elegir más Voy a elegir Lo rechazaste totalmente Ya está No hay más No, no, no Fue conflictivo Eso fue Mediático Para vos ¿Cómo fue? Haber salido En aquel momento Para mí fue Una liberación Una liberación Para mí fue Una liberación Un cambio Todo cambio Toda transformación Implica Implica Una ruptura Un dolor Pero cuando Esa ruptura Y esos dolores Para crecimiento Siempre Es positivo Bien Un aprendizaje Un aprendizaje Bien Más allá de lo político No, lo político Es aprendizaje Todo fue Aprendizaje Para mí Bien A mí Si estoy hoy acá Como candidato Intendente En el lugar Donde estoy Es porque pasé por eso Claro Y fue una Una experiencia Bien Vamos al dibujo Vamos al dibujo A ver qué se te ocurre Y se me viene En mente No tengo el rosado No Ah, no tenemos rosado Se me viene Se me viene En mente A ver si Me sale bien A ver ¿Estos buen dibujante? No No Bien Vamos, Elena Bueno Todos Están experimentando Un poco En este tema Del dibujo Vamos a ver Qué significa ¿No? Ahí Me salió Más o menos Bien Tiene que ver Con lo del suplema Tiene que ver Más que con Con el suplema El mensaje Esta es La flor Del loto Que Representa Muchas cosas Es una flor Que tiene La capacidad De tener Su pureza Encima del lodo Es una planta Que rechaza Muchas Muchas bacterias Representa El conocimiento Representa La pureza Representa El rosado La flor Del loto Rosada Representa El amor Y La verdad Que Fue algo Que nos Que nos Identifica A todos Tiene su Mensaje Por ahí Dentro Del budismo Dentro De algunas Religiones Pero Es muy Significativo Y aparte Es fácil Para dibujar Es fácil De dibujar Es verdad Se lo puede Llevar a la política Este concepto Que decís Totalmente A la vida Lo que pasa es que Por ahí distinguimos La política De la vida Y en realidad Somos Es todo lo mismo La vida Tiene que ser Para el bien Tiene que ser Para todos Por ahí me dicen Tenemos una propuesta Por ejemplo De las bicicletas De que los jóvenes Utilicen la bicicleta Y dicen Bueno Es una propuesta Para los jóvenes Y yo le quedé pensando Y dije En realidad es para todos Porque si Mi hijo Anda en bicicleta Soluciona El tema Del transporte Está en Una actividad sana Se siente libre Yo como padre Me voy a sentir Libre también Me voy a sentir feliz Entonces Es una propuesta Que va De abajo Para arriba Y lo mismo Si una propuesta Para personas mayores También va a ser Para los hijos Pero hay que preparar La ciudad para eso Sí, obvio Sí Falta muchas cosas Por eso Estamos con una Una propuesta Para nosotros De transformadora Bien Juan Manuel Joss Bueno Ya está El dibujo ahí Si le querés mostrar Falta solamente Que firme 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 Sí, eso está Hay que firmar Hay que firmar Hay que firmar Y hoy es Hoy es Hoy es No vamos a hacer la fecha Porque esto es grabado Ayuda Es 23 de todas maneras Pero firmalo 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 Bien Queda el registro Entonces Ahí está Ahí está Juan Manuel Muchísimas gracias Y muchos éxitos Muchas gracias 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 Gracias.